El Carmo para la música es la noche Dice, algo para el marito Para toda la gente, como para el torrido del Carmo Dice, como para el marito Que se ponen aquí abajo Ya me siento por el sol, que se ponen aquí ahorita Nos vamos a llevar hasta el último Vamos a pasar Dice, como para el marito El torrido del Carmo Dice, algo para el dices No sé nada, no sé nada Después de mi vida, tuyo acá Y mi ambiente, buscando, me llevo Para poder ser, a fuego, me llevo Se me empezó a ver Yo sé que es la victoria Pero mi papá, tu perro Quería todo el muerto Y era muerte Yo no pienso en vuestros mes Y yo no quería ser A mi familia, el precio Me llevo a tener un poco Y yo no sé que estaré yo también Para poder verlo Y yo no quería ser Si no te hacían respeto Sabía que con gritos Me iban a morir ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahora, compañero! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!